Es que la cama está súper mojada. Vaya, tranquilo, Gordy. Lleva las sábanas a la lavandería y allí coges unas limpias. Luego las cambiamos y así nadie se dará cuenta. ¡Qué listo! Gracias por ser como eres. Corazón mimoso para ti. Corazón mimoso para ti también. ¡Eh! ¡Despertaos todos! ¡Mirad! ¡El cerdo de Gordy se ha orinado en la cama! Fijaos, quería hacer como si nada y sacarlas fuera para que nadie se enterase. ¡Se ha orinado! ¡Mirad! ¡A ver! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Señor! ¡El recluta Gordy se ha meado! ¡Señor! ¡Ha mojado toda la cama de orina! ¡Fíjese! ¡Mire! ¡Mire cuánta orina! ¡Oh Dios! ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡Qué repulsivo! A partir de ahora le llamaremos Meón y le pondremos pañales para dormir.